... Viajamos por el túnel del tiempo hasta 1974... ...y viajamos en camión porque vamos a hablar de Los Camioneros... ...una histórica teleserie con el fallecido Sancho Gracia... ...al frente del reparto... ...pero ¿saben por qué hablamos de esta serie? Yo te voy a decir por qué es... ...primero porque se ha cumplido el 40 aniversario de su emisión... ...pero sobre todo porque este capítulo se grabó casi íntegramente... ...en Bilbao... ...el Bilbao de los primeros años 70... ...totalmente distinto al de hoy en día... ...un Bilbao gris marcadamente industrial... ...y para ser sinceros, bastante sucio. En esta ocasión me alegro... Menos mal que hay uno que no tiene prisa... Hasta mañana, Pachi. Las grúas y los muelles casi en el centro de Bilbao... ...ya los hemos visto en otras películas... ...pero hay otros muchos detalles en los que fijarse... ...como la fábrica que ven ahí... ...la vieja fábrica Echevarría... ...de la que ya solo se conserva esta chimenea... ...erguida en medio de un parque... ...en el que antes estuvo la fábrica. También vemos el rascacielos del BBVA... ...el Ayuntamiento de Bilbao... ...y más a la derecha, atravesando la ría de un lado a otro... ...el Puente de la Salve... ...cuando todavía no tenía debajo... ...el Museo Guggenheim. El museo empezó a construirse casi 20 años... ...después de que se grabara esa toma... ...y donde se alza el Guggenheim hoy en día... ...vemos las viejas grúas portuarias. Estamos en otra cosa. Otra cosa que podemos ver es uno de los autobuses de dos pisos... ...que entonces circulaban por Bilbao... ...y a la derecha está el Teatro Arriaga... ...con un montón de coches aparcados... ...en lo que actualmente es la plaza peatonal... ...que vemos en la foto. Lo curioso es que... ...en las viejas imágenes de la Arriaga... ...que vemos en la serie... ...se comete un gazapo. ¡Hala, vamos! Bueno. La primera vez que vemos en la Arriaga... ...se proyecta en él la película... ...Oro Sangriento... ...un espagueti western con Lee Van Cleef... ...pero cuando volvemos a ver en la Arriaga... ...al fondo a la izquierda... ...ya se proyecta otra película... ...La Guerra de Murphy... ...un clásico del cine bélico... ...con Peter O'Toole al frente del reparto... ...dos películas distintas... ...a pesar de que supuestamente... ...solo han pasado unos minutos... ...entre una toma y otra... ...pero dejemos en la Arriaga... ...para ver los coches de la época... ...aparcados en el Arenal... ...frente al Muelle de Ripa... ...donde todavía estaba... ...la estación de la Naja... ...allí paraba entonces... ...el tren de cercanías... ...pero hoy en día... ...ese tramo del tren... ...ha pasado a la historia... ...y en su lugar hay... ...un estupendo paseo peatonal... ...yo te guardo en la playa... ...porque te vas a la playa... ...es lo que hice hace unos años... ...cuando peleé aquí por primera vez... ...el púgil de este capítulo... ...es un verdadero boxeador de la época... ...llamado Isidoro Mota... ...que nunca más volvió... ...a probar suerte como actor... ...y la playa en la que se entrena... ...no es otra que la playa de Reaga... ...en Algorda... ...y en ella podemos ver... ...el balneario de Igereche... ...con el aspecto que tenía... ...hace 40 años... ...un poco deslucido... ...en comparación con la luminosa fachada... ...que tiene hoy en día... ...como pueden ver en la foto... ...cuatro décadas separan... ...una imagen de la otra... ...y para terminar la sección... ...¿saben qué les vamos a mostrar? ...pfff... ...no sé... ...les mostramos el horno alto número 2... ...una de las colosales instalaciones... ...de altos hornos de Vizcaya... ...y de la que ya no queda... ...ni rastro... ...esta gigantesca estructura industrial... ...pasó a la historia hace ya dos décadas... ...igual que tampoco existen ya... ...las vagonetas suspendidas por cables... ...que llegaban desde las minas de la Arboleda... ...directamente hasta Herandio... ...surcando el cielo de Bilbao... ...han pasado 40 años desde estas imágenes... ...pero comparando este Bilbao con el de hoy en día... ...parece que han pasado cuatro siglos.